Ante la resolución del juez segundo de garantías penales respecto a la liberación condicionada que habrían recibido los presuntos responsables de la operación de los centros de faenamiento ilegal de equinos en la cuenca alta del río Yanuncay, el martes último de manera urgente el Consejo Técnico Permanente de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cuenca ha resuelto mantener la prohibición absoluta de esta clase de actividades en la zona, que fundamentalmente afectan el ambiente y el agua. Y si en caso no se cumplieren algunos de los hechos establecidos en la suspensión condicional del proceso, pues seremos los primeros en exigir que el proceso vuelva a su estado ordinario hasta que se dicte la resolución pertinente, porque aquí no es solamente un hecho de que se ha cometido un daño ambiental y que se han comprometido los responsables a remediar, aquí hay un asunto que se tenía que determinar la responsabilidad del uso de ese producto, de la comercialización de ese producto. A través de la Sindicatura de la Municipalidad se ha dispuesto también el seguimiento en la remediación que se dará al área afectada con estos camales, incluido el retiro de la infraestructura habilitada para el efecto. La EMAC, ETAPA, Control Municipal Urbano y la Comisión de Gestión Ambiental del Cabildo aún harán esfuerzos en el monitoreo y vigilancia de rigor. Primero, nosotros consideramos que el foco latente de contaminación que hasta el día de hoy se mantiene por la generación de liciviados, por la descomposición del material orgánico, sobre todo vísceras, tendrá que en un tiempo no más allá de los 45 días establecidos ser limpiados totalmente. Esto implica retiro de los aumentos, esto implica manejo, tratamiento y disposición final de liciviados, que se tiene que hacer cunetas de coronación, tanques de captación, de recolección de los liciviados y retiro hacia el relleno sanitario. En función del ordenamiento territorial, del uso y aprovechamiento del suelo, la municipalidad garantiza que esta clase de actividades serán vigiladas porque no vuelvan a ocurrir en el cantón. De allí que de acuerdo a los artículos 72 y 406 de la Constitución de la República, se recuerda que el Estado debe mantener esfuerzos tendientes hacia una conservación efectiva de los recursos naturales. ¿Quién es la entidad competente y responsable del manejo del recurso agua? ¿No es acaso la Senagua? ¿Quién es el responsable del mantenimiento y protección del patrimonio natural? ¿No es acaso el Ministerio del Ambiente? Entonces, no quiero decir con esto de que esas instituciones, ellos tendrán sus argumentos y les tocará responder a estas instituciones. Como municipio y como unidad técnica corporativamente, lo que nos correspondía era demostrar el delito y fundamentar técnicamente que el mismo se ha cometido, a fin de que se responsabilice y se sancione drástica y ejemplarizadoramente a los responsables. Esa era nuestra función. Como esa situación no se ha dado por una suspensión condicional del proceso, les decía, nosotros tenemos que actuar en función de garantizar que el área se remedie y que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.